...de balance de lo realizado hasta el momento. El mal comienzo con Pepe Murcia ha provocado que el equipo no haya cumplido los planes previstos. El pasado sábado se puso punto final a la primera vuelta en la que, sin ninguna duda, el Albacete no ha cubierto las expectativas generadas al principio del campeonato. El Alba llega al Ecuador liguero muy cerca de la zona peligrosa. Solo dos puntos le separan de los puestos de descenso. Una situación que puede tener su explicación en lo realizado por el equipo hasta la decimocuarta jornada, momento en que fue destituido el anterior entrenador, Pepe Murcia. Hasta entonces el equipo era un coladero en defensa. 27 goles en 14 partidos son un argumento lo suficientemente demoledor como para no cuestionarlo. Rubio ha logrado cauterizar la herida cesando la hemorragia goleadora que asolaba al equipo. Y desde su llegada ha logrado dejar la portería cero en cuatro de los siete partidos que ha estado al mando. Ahora, y toda la vez que la competición ha hecho que los dirigentes pierdan las aspiraciones iniciales, el equipo ha iniciado una reconversión en la que, con la marcha de muchos efectivos y la poca llegada de refuerzos en el mercado invernal, se busca ahorrar cuanto más mejor para adecuar los gastos de la plantilla a su situación clasificatoria. Una situación que nos deja al Alba tras 20 jornadas con 25 puntos, justo la mitad de lo que se cifran como necesarios para conseguir la permanencia. ¡Gracias!